El radiotelescopio ALMA, ubicado en el norte chileno, permitió a dos grupos de astrónomos descubrir tres jóvenes planetas que orbitan la estrella HD 163296, informó el Observatorio Europeo Austral. Los científicos identificaron tres perturbaciones en el disco de gas que existe alrededor de la joven estrella, lo que constituye la evidencia más fuerte hallada hasta el momento de que está siendo orbitada por tres planetas recién formados, los primeros descubiertos con ALMA. Para el descubrimiento, cada equipo de astrónomos analizó en forma independiente observaciones realizadas por ALMA de la estrella HD 163296, la cual está situada a unos 330 años luz de la Tierra en la constelación de Sagitario. Detalló que la estrella analizada tiene casi dos veces la masa de nuestro Sol, pero solo 4 millones de años de edad, lo que equivale a una milésima parte de la edad del Sol. Aunque se han descubierto miles de exoplanetas en las últimas dos décadas, la detección de protoplanetas se mantiene a la vanguardia de la ciencia y no ha habido detecciones claras hasta ahora. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.